La parte romántica de señor Ricardo ¿Cuál era? La parte romántica ¿Cuál era? En este día de la primavera ¿Cuál era? Mirá que flor de... ¿Eh? No me entra a ningún lado Bueno, la parte romántica La parte romántica de él Una hora matillándose que lo parió No, no Por favor, ordinario Bueno, dejá hablar a la gente Exactamente, ordinario, maleducado Escúcheme La parte romántica de él Era cuando, de pronto En los primeros tiempos de Conquista Me cantaba temas melódicos muy lindos Por ejemplo Yo no como carne ¿Hay algo que no sacan? El siguiente voy a hacer ¿Estabas sorda? No, todavía no del todo Quedé sorda del oído derecho Porque me cantaba siempre del oído derecho Entonces me cantaba esta canción De Candilejas De Julio Iglesias Nadie te ha tan querido como yo Está bien, está bien No dieteo Pero he sido Está bien, está bien ¿Tú la conoces? Muy bien, fabulosa Eso estaba recordando No se puede Me encantó, me encantó Y me volvió Me fascinó No sé ¿Qué te puedo decir? Me conmovió Me gustaba su aspecto físico también ¿Y te llevó al hotel ese de él? ¿Te llevó al hotel ese de él? No ¿No? Vino a mi departamento en Mar del Plata ¿Qué? Ella apareció en el departamento a pedir canje ¿Ella qué? En el edificio, en el hotel No hablé con la boca llena Qué ordinario Es un canje Es un canje andando Papel de cohete Es un canje andando Es un canje de todo A mí me daba una vergüenza Que yo no pedía ni una escarodía Interprestado, ¿viste? No, pero que se acostumbra Ambiente artístico Todos piden canje Si no te dan un canje ahora Armas un quilombo Por favor Por favor No, va a empezar Es hipócrita Pero como vos Vale la pena Decí como decir Como sigue porque me olvide ella Y también un tema de Joan Manuel Serrat Viste, muy romántico Gloria a Dios En las alturas recogieron las alturas Bueno Pero escuchame Cuando te cantaba canciones de Sandro De Sandro Sí Penumbras me cantaba Que yo con Sandro Exactamente Tuve un romance Lo he blanqueado Otra vez lo decís de nuevo Otra vez acá en un canal de aire Lo está diciendo de nuevo Sandro, ¿te cantaba algo al oído romántico? No, nunca Nunca Y este sí Y este es el imitador de Sandro O sea, no es el verdadero El verdadero imitador de Sandro Claro El deseo de vivir El deseo de vivir Tres meses en Mar del Plata Upa Preciosa Que paraban en el Provincial Nosotros en otro hotel Muy bien El elenco, digamos Yo era elenco en aquel momento Claro, claro, claro ¿Entendés? Como puede ser el Ricardo García hoy en los espectáculos ¿Qué elenco? El elenco ¿El elenco? El elenco Está la figura y después viene el elenco Claro ¿Y vos también cantás? Sí, como Lorto, pero gato No, no, bueno No, no, no ¡Qué ordinaria! ¡Qué ordinaria! Dar de ti Hoy con el tiempo me avergüenza recordar No sé por qué Si yo también A veces tiemblo de pensar que hoy vendrás ¿De quién lo defiende un mar? Es el amor Qué lindo es Quiero cantar Quiero reír Hay que estar el enemigo en el control No, este es el tema La verdad A ver, para que la gente joven Checho, fíjense Pichuco Que lo grabamos cuando todavía éramos pareja Este tema Este tema Está cantado Dejála hablar En diez días tuvo un millón y medio de visitas Gracias a Bendita TV A Marcelo Tinelli Y a Susana Jiménez Que también nos dio una manija feroz La verdad que es así Pero la ministra Yo que le he difícil ¿Qué le decían a ustedes? No, estábamos felices, contentos Porque practicábamos No, no, no La administración del edificio yo tengo arriba Porque son semipisos En el piso de arriba tengo un señor que tiene un perro Que arma un escándalo Lo dejan solo Voy a hacer una denuncia en maltrato animal Voy a grabar un video ¿En qué piso? Que me lo han pedido la gente de maltrato animal Que quiere que Digamos que sea ley realmente Claro Este hecho tan desgraciado Una denuncia pública Por supuesto lo estoy diciendo El que tiene animales en la casa que lo cuide Si no, no lo cuida No lo cuida ella No, 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 digo bien Yo lo cuidaba, yo no lo cuido más El boxer a la calle Bueno Escúcheme Mira vos Que es la raza ¿Me lo he dispuesto? Che, me pueden sacar Ya lo escuchamos Ya lo escuchamos Ya lo escuchamos Tres meses en las termas de Riondo Donde todos los transformistas De todas las compañías ¿Por lo que es un transformista? No, no No, no Estaba diciendo que estaba mal ¿Y cuál es el problema? Venían y me preguntaban Ah, es cierto que está separada Porque viste que siempre se duda De ese tema ¿Sabes lo que dice mi barrio De una persona así? No tiene códigos No tiene códigos ¿Sabes por qué? Porque no te lo puede hacer En el medio de la tecnología Igual en las termas de código Con una persona que pertenece al elenco Hacete un touch and go No cuatro meses De noviazgo Exacto Cuatro meses que pueden ser seis Pero vos ponés las reglas en todo ¿Cómo es el asunto? No, no ¿Por qué son cuatro meses? Ni seis meses Ni dos meses A mí esta changó No me gusta ¿Qué esta changó? Con las enfermedades infecciosas Que hay ahora Esta changó No me dejo Dejo en eso Con esta changó García, escúcheme Es una mujer hermosa Sí, pero no me cabe duda Calculo que más de uno Hoy por hoy debe En ese Instagram Que tiene Recuérdamelo a la lista Ah, Adriana Aguirre Guión bajo Ok Adriana Aguirre Guión bajo Ok Muy divertido Siga loco Pero es una cosa de locos Y es de una actriz comediante De una vedette ¿Hay fotos de una vedette? Y casi, casi, casi No, con cortina y bikini De una vedette La vedette no se va a mostrar Cuidado Yo paso cada papelones Cada vergüenza Pero por favor ¿Qué vergüenza? Se piden 400 veces en televisión En programas de altísima audiencia Dijo que estamos separados Yo hago mi vida En el teatro la tenía que escucharse Martirio Todos los días Con todos los tipos que había salido Una vez que estás separados Gobernadores Que no voy a dar el nombre No, no, no No, no No, no No, no Una vez que estás separado Perdóname, carnal Somos gente inteligente No de nombres, eh No Somos gente inteligente Y arribás al tema de decir Bueno, vamos a hacer Un tachangou ¿Qué tema inteligente? ¿El tachangou de qué? A mí no me gusta el tachangou Gente inteligente, sordo Dije gente inteligente Sacando el tema Bueno, me he decidido Basta ya Basta 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 Bueno, en definitiva Hasta ella te lo pido Claro El tachangou no me gusta No me gusta No me gusta Nunca Cuando eras pendejo Sí, era tachangou Cuando eras pibe Un pibe joven Era tachangou Si me permite Si me permite Por ejemplo Ahí está la china Coreana Coreana, eh Soy italí La señorita lí Por ejemplo Si te gusta Ponele No, no, no No es el caso No es el caso A vos te gusta más chirusa No, no, no Me tienen que entrar A vos te gusta más chirusa ¿Quién es una chirusa? ¿Quién es una chirusa? No, no, no No me sé No me nombraron Don Quini Claro Por favor Dime un segundito No, no, no